vamos a realizar una instalación de odoo 15 pero tranquilamente te podría servir desde la versión 12 13 hasta la 15 en las nuevas distribuciones de debian 12 o ubuntu 22 04 me han reportado varios errores con los scripts de instalación en las versiones nuevas de ubuntu o debian y esto es normal porque la versión de odoo 15 y las versiones inferiores 13 14 12 ocupan una versión específica de python una versión inferior a la 3 10 entonces por eso está dando problemas es por compatibilidad con la versión de python y las librerías que requiere entonces los requisitos van a ser los siguientes vamos a necesitar una instalación de ubuntu 22 04 debian 12 esto lo voy a hacer en un vps remoto ya lo hice con el vídeo que subí hace tiempo de conda pero lo hice en un entorno de desarrollo local hoy lo voy a hacer en un servidor vps para que ustedes también puedan hacer en sus instalaciones remotas vamos a necesitar el script de instalación de odoo que se proporciona en los cursos o también el que has adquirido en mi página pero también esto es opcional si no pues tú sigues tu método de instalación que tengas de linux de odoo y listo vamos a necesitar mini conda para poder instalar una versión específica de python y luego vamos a necesitar vamos a necesitar una tabla de para ver un poco la compatibilidad de versiones de python esta es la tabla de python la saqué de esta página y tienen el link y aquí lo que decimos es me baso en las últimas tres distribuciones de debian es decir la versión debian 10 traía de base python 3 7 por lo tanto esta versión es compatible con odoo 13 o 14 la debian 2 11 trae de nativamente la 39 y por lo tanto aquí podrás instalar la versión 15 que es la que vamos a hacer hoy el ejemplo de hoy y para las nuevas distribuciones debian 12 pues ya la versión de compatibilidad de base y atrae python 3 11 por lo tanto podrás instalar nativamente odoo 16 17 ahora claro nosotros ya digamos si ahora vas a construir un vps lo lógico lo normal y por seguridad es que tengas una versión actualizada del sistema operativo bien sea debian o ubuntu la basada en debian 12 es la ubuntu 22 04 entonces claro como python nativamente en debian 12 es una versión muy alta es la 3 11 pues no no nos vamos a poder instalar odoo 15 va a fallar la instalación obviamente entonces hoy vamos a ver cómo instalar en debian 12 aunque tengamos 3 11 una versión vieja de odoo ya esto lo vamos a conseguir con conda conda nos permite crear entornos virtuales con versiones de python específica aquí tengo listo los comandos de los comandos de los comandos de conda que voy a correr para instalar este estas herramientas y listo nada más entonces vamos allá aquí tienes todas las versiones de python te recomiendo que lo mires para que veas según la distribución de debian pues vas a tener una versión de python específica listo esto nativo la ventaja de utilizar conda mini conda vamos a usar la una conda pequeña en este caso no lo que lo que permite es que nosotros tengamos múltiples versiones de python en un mismo sistema operativo eso es la ventaja que nos permite poder tener una instalación vieja de odoo en una distribución nueva un sistema nuevo de debian o ubuntu entonces yo tengo aquí ya listo el comando el vps ahí lo tengo tengo una versión de debian 12 por lo tanto si yo aquí y si aquí ejecutó el comando python versión vas a ver que es la 3.11 bueno entonces la recomendación es lo siguiente primero me voy a crear un usuario bueno ya existe el usuario esto ya subió un vídeo me voy a lograr con con el usuario odoo que es el usuario que voy a utilizar aquí tengo el script de odoo 17 que instale hace un tiempito y hoy lo que voy a hacer es instalar la versión 15 entonces yo te recomiendo que cojas el script actualizado que lo acabo de compartir en el grupo esto para la gente que ya tiene algún curso o que ha comprado últimamente el script ya está actualizado entonces te vas a descargar está este script yo lo voy a copiar entero me voy a crear un archivo aquí con nano en el vps donde quiero instalar y lo pego guardo y le doy los permisos de de ejecución al script ahora ya lo tengo listo entonces el proceso es el siguiente nosotros vamos a instalar el script normal y corriente lo vamos a correr a odoo 15 y mientras se va instalando esto vamos preparando lo que es el entorno de miniconda miniconda en linux es muy sencillo de instalar aquí tienes el manual te dejaré el enlace para que lo lo puedas instalar es ejecutar todos estos comandos